Bueno mi gente, aquí vamos con todos Vamos a complacerlo con la estrella espacial para todos mis seguidores ¿Qué dice así compadre? ¡Un carajo! ¡Oye María Divina! ¡Andy y Adrián! ¡Los hijos de mi hermano, de Ibarra! ¡Mi odontólogo José Arrieta! ¡Oye! Ay, deja que se termine este aguacero Para que vean las aguas como corren Ay, deja que se termine este aguacero Para que vean las aguas como corren Deja que se vayan los nubes rotos Para que vean las estrellas en el cielo Deja que se vayan los nubes rotos Para que vean las estrellas en el cielo Yo que conozco el cielo universal ¿En dónde están los astros y las estrellas? Pero ninguna como hay en mi tierra Brilla como la estrella y patilla Pero ninguna como hay en mi tierra Brilla como la estrella y patilla Entonces tú dirás Esa me gusta a mí Entonces tú dirás Esa me gusta a mí Yo le pondré la marca para ti Mi corazón Y cuando quiera la puedes llamar Yo le pondré la marca para ti Mi corazón Y cuando quiera la puedes llamar Ella viene derechito de ti Ella es tuya Porque yo te la di Ella viene derechito de ti Ella es tuya Porque yo te la di 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 Para el cardo y el mercorio en San Juan Y bellito joyero en Manaure Oye Yolayda El amor de Diomedes Jiménez Saludan a Edwin Herrera Y a Lupapa Y a Lupapa Pícale Sergio Pícale Oye Perrechete El chiquilí Chiquini Medero En Bolivia Uy Ufa Ay Ay Ahora vas a decir que con estrellas Es como yo te quiero pechichar Ay Ahora vas a decir que con estrellas Es como yo te quiero pechichar Pero yo me doy cuenta que en la tierra Ninguna brilla como en patillar Pero yo me doy cuenta que en la tierra Ninguna brilla como en patillar Yo que conozco el cielo universal En donde están los astros y las estrellas Yo que conozco el cielo universal En donde están los astros y las estrellas Pero ninguna como en mi tierra Brilla como la estrella en patillar Pero ninguna como en mi tierra Brilla como la estrella en patillar Entonces tú dirás Esa me gusta a mí Entonces tú dirás Esa me gusta a mí Yo le pondré la marca para ti Mi corazón Y cuando quiera la puedes llamar Ella viene derechito de ti Ella es tuya porque yo te la di Ella viene derechito de ti Ella es tuya porque yo te la di 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 Mi compadre Lucho Romero El escritor de Maical Mi compadre Edwin Solano ¡Baila! Arriba, 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 arriba ¡Fuera! Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias